Baby, lo he adelantado hace un tiempo Mujer Tú bien sabes que los dos somos de mundos diferentes ¿Qué va a decir la gente? Cuando nos vean entre la multitud Tú tan rica y ese cu Yo un diablo, flow, ve el cebo Cortando tus levas Mami, dale a cualquiera Que nadie está puesto pa' tu bellaquera Mami, dale a cualquiera Mami, dale a cualquiera Que nadie está puesto pa' tu bellaquera Mami, dale a cualquiera Mami, dale a cualquiera Mírame en los ojos y te llevo a otro universo En las estrellas promete, escribiste más versos Me pediste una estrella Yo te hice un par de temas Dame un par de años Que me convierto en una de ellas Mami, una sirena Que con tu actitud tan pu Ahora soy un déjà vu Que solo ves en tu mente Estás presente siempre Baby, entiende Que las noches sin ti son muy diferentes Ahora solo quiero beber hasta siempre Todo lo que me hiciste a mí Me puso muy loco, mami Por ti Por las luces no te he visto Y solo en el VIP Ya no sé ni qué decir Baby, baby Baby, vente que te espero La calentura en los cielos Le conté al mando y el espejo Que sin ti yo ya no puedo Mami, dale a cualquiera Que nadie está puesto pa' tu bellaquera Mami, dale a cualquiera Ma 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 Ma, mami, dale a cualquiera, que nadie está puesto pa' tu bellaquera Mami, dale a cualquiera, ma, 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 eh Flow bombo el b, me transformé en tu king El combo ya está bendecido en BB Ningún genie, baby, nos vamos pa'l show La baby un culote, flow y focito Te hago la santa, tú eres bien mala Cortando tus alas, ma Yo Romeo y usted mi diabla No te hagas la santa Tú eres mi mala Cuentando tus alas, ma Yo Romeo y usted mi diabla Con tu cuerpo y mi mala fama Siempre tengo ganas De matar la gana Baby, me llego tu pelo La calentina de fuego Baby, me llego tu pelo La calentina de fuego Baby, me llego tu pelo La calentina de fuego Hey, Leo La calentina de fuego La calentina de fuego La calentina de fuego La calentina de fuego Lericia, lo救e tu pelo La calentina de fuego